El lugar preciso, concreto, que ocupa resistencia en la inmensidad del universo. Ambos daños perpetrados, curiosamente, el mismo año, 1876. Fuimos invitados como parte de la celebración de los 138 años de resistencia, porque nosotros hace dos años editamos un libro de crónicas sobre resistencia con una camada de escritores jóvenes, son nueve crónicas, que hablan, no sé si tanto de la ciudad, pero sí de lo urbano, es decir, la vida interna de una ciudad, la ciudad imaginada, la ciudad vivida, la ciudad transitada. Pudimos convocar a escritores jóvenes muy interesantes y periodistas, así que creo que ese libro como Seltram tiene dos aspectos importantes. Por un lado el aspecto artístico, porque es un libro de producción artística muy buena, pero también, a la luz de este cumpleaños, de esta celebración de la ciudad, también un valor patrimonial, porque pone a jóvenes escritores a hablar sobre la ciudad actual. Así que estamos contentos de hacer el pequeño aporte desde el Secual con este libro.